El cambio climático en México y su repercusión en el abasto de agua, nuestros glaciares se extinguen. A cargo del maestro Jorge Alberto Neira Jauregui, causó impacto en el auditorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. A través de fotografías, el maestro expuso el grave problema ecológico que se sufre en algunos de los glaciares del país, ecosistemas poco conocidos, pero que son de gran importancia para el equilibrio climático. Se demostró el deterioro ambiental que han sufrido los volcanes como el Popocatépetl e Iztlacíhuatl, al deshielarse gran parte de sus cumbres. El maestro Neira Jauregui cuenta con estudios en ingeniería geofísica y ecología. En su labor como fotógrafo y montañista, se ha desarrollado desde 1987. Los temas en los que incursiona tienen que ver con la naturaleza, el paisaje, las montañas y los volcanes mexicanos, así como de su flora y fauna. Con el material fotográfico, ha logrado conformar un archivo de más de 60 mil imágenes que utiliza para su labor como comunicador. Bueno, pues nos encontramos con dos jóvenes que se dedican prácticamente a aventurar, a escalar, por ahí montañas, lo que se puede. Y pues en esta ocasión les tocó visitar el volcán del Seboruco. Para empezar, ¿por qué eligieron el volcán del Seboruco? Bueno, el volcán del Seboruco tal vez no será muy alto. Hay otras elevaciones mucho más importantes en México, pero en esta ocasión la geología del lugar nos ha llamado mucho la atención. Es un volcán que al menos posee tres calderas, que nos hablan de distintos periodos eruptivos que tuvo la montaña. Y eso lo hace muy interesante, digamos, para nosotros, ¿no? Venir de la Ciudad de México a hacer este recorrido. ¿Desde cuándo planearon esta visita al volcán? Bueno, se planeó aproximadamente hace dos meses que tuvimos la oportunidad, Humberto y yo, de hacer alguna salida a Colima. Precisamente estuvimos en enero al nevado y al volcán de fuego de Colima. De ahí surgió la iniciativa de venir para acá. Y bien, pues ya refiriéndonos específicamente a esta experiencia que tuvieron. ¿Nos puedes narrar cómo empezó el ascenso al volcán Seboruco? ¿Cómo llegaron hasta Jala, al pueblo de Jala? Primeramente, el día de ayer partimos de aquí, de Ixlán, del río, a las seis y cuarto de la mañana tomamos el primer camión a Jala. Las condiciones del tiempo desde anoche, desde esa noche pintaban mal. Ha sido unos días bastante lluviosos, cosa que no esperábamos, pero la cuestión es que al llegar a Jala tuvimos la iniciativa de alquilar un servicio de taxi y de ahí conducirnos por el camino empedrado que va a las microondas. Nos llovió un poco en el trayecto y bueno, pensamos que tal vez el día iba a ser un poquito difícil, pero no tanto, como se verá más adelante. Y bueno, ya el taxi nos dejó cerca de las microondas. De ahí nosotros decidimos emprender la subida a la parte alta, al cráter más elevado de la montaña. ¿Cumbre? Justamente la cumbre. Y bueno, la situación era que la habíamos visado desde las microondas, parecía relativamente accesible. Y procedimos a tomar una vereda que encontramos por ahí. Al continuar por la vereda hubo un tramo donde existen bifurcaciones. Y desafortunadamente nos separamos un poquito Humberto y yo. Y repentinamente yo proseguí, continué adelante hasta que ya no nos vimos. Entonces, yo pensé que no iba a haber ningún problema porque a veces nos podemos retrasar un poquito y bueno, nos damos alcance. Yo nunca pensé que nos, o sea que estábamos perdidos. En realidad hay ciertos señalamientos en las rocas que conducen a la parte alta de la montaña. Sobre todo ahí donde todavía encontré a Humberto, decía que se podía acceder al cráter por determinado lugar. Entonces, en base a eso, de que teníamos la ruta señalada, yo continué. El problema es que ya, llegado un momento, la niebla se cerró, siguió la lluvia. Y Humberto pues ya no apareció. Yo pensé que próximamente nos íbamos a encontrar y no fue así. Así que yo más bien le tendía hasta la cumbre prácticamente. Y al ver que no venía, di una vuelta alrededor del cráter. Llegué a la parte más alta, aún con cierta niebla. Y seguí dando vueltas después, pero ya en la parte de abajo del fondo del cráter, para tratar de que me viera Humberto o bueno, esperar el momento de pernoctar, que eso sucedió más tarde. Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen algunos lineamientos a seguir en cuanto a la forma de escalar. ¿Consideras que hubo algún error de parte de uno de ustedes al que originó esta separación? Puede ser que sí, en el instante en que yo decidí continuar, porque pude haberme regresado y buscarlo directamente a él, pero fue la confianza lo que me mantuvo en seguirme en mi dirección. Ese tal vez fue el detalle. Y por ejemplo, tú en estos momentos, ya sabes la versión de tu compañero, ¿por qué decidió no continuar detrás de ti? Sí, él parece que se desesperó un poco. Dice que estuvo gritando durante algunos momentos. Yo sí alcancé, en efecto, a escuchar, pero solamente respondí una vez y ya después me seguí. No le presté demasiada importancia, hasta que ya fue pasando el tiempo y de plano no aparecía él. Hubo un grupo de personas que, pues al parecer, pues entre ellos yo, todos creímos que estabas perdido. ¿Hubo algún momento en que te dices cuenta que te estaban buscando? No, es una sensación un poquito extraña, pero dentro de mí me sentía muy a gusto, muy seguro. No me sentía perdido, porque ya una vez que llegué a la parte alta, prácticamente llegué a la cumbre, ¿no? Le di la vuelta al cráter, ya no había lugar más elevado y solamente restaba esperar. Y en un momento determinado me surgió la inquietud de por qué no quedarme ahí. Y además de que, bueno, yo no conozco bien la zona, no me iba a aventurar con ese tiempo a dirigirme a un lugar más alejado. Entonces, consideré lo más oportuno hacer un refugio, aprovechar que llevo todo el equipo completo y sin ningún problema. ¿Y hubo algún momento en que escuchaste ruidos de gentes o gritos que te buscaban? No, lo que sí escuché son las pisadas del ganado que se encuentra allá arriba, pastando. En realidad fue lo único, no hubo gritos de ningún lado. Por ejemplo, la forma de hacer tu refugio, ¿en qué consiste? ¿Cómo te refugiaste prácticamente? Al estar en la parte baja del cráter, estuve dando unas vueltas y busqué un sitio adecuado. Había unas paredes aflorando y ahí junto dos árboles muy pegados a estas paredes, como que se prestaba muy bien para refugiarse de la lluvia. Yo saqué un sobretoldo de una carpa, no la tienda completa porque la otra parte la llevaba Humberto, pero aproveché ese sobretoldo, tendí una parte cubierta para posteriormente yo instalarme con mi equipo allá adentro, meter la mochila y hacer todos los preparativos para pasar la noche que se veía un poco húmeda. ¿Y no sentiste preocupación por tu compañero al pasar la noche tú solo, pensando en que a lo mejor a él le pasó algo? Yo sentí la confianza firmemente de que él seguramente había bajado. No sé por qué no hubo gran tensión en mí, o sea, yo estaba muy a gusto. Yo creo que salieron las cosas como más o menos calculé. En el sentido de que él bajó y supo valerse por sí mismo. La situación de la movilización pues ya fue un extra que yo de ninguna manera pensé que se iba a dar. Y pues bueno, agradezco todo esto que se hizo por mí, pero en realidad yo nunca estuve perdido. Estuvo bien porque se da uno cuenta de que la gente se puede mover bastante rápido aquí. No transcurrieron muchas horas y ya estaban haciendo la búsqueda. Y bueno, yo estaba dormido en ese momento, según me cuentan. ¿Alguna recomendación para que no vuelva a suceder esto? ¿Tú qué les dirías a la gente que hace lo que ustedes hacen? Bueno, algo que me pareció adecuado fue el comentario por parte de la presidencia municipal de Jala de dirigirnos a ellos en cuanto lleguemos al lugar. En este caso, el volcán Ceboruco cuenta con una vía de acceso bastante buena, pero sí no está por demás tal vez avisar a las autoridades municipales. Claro, a veces uno se confía la experiencia, dices, bueno, puedo tomar el taxi y no hay ningún problema, pero no todo el mundo tiene la experiencia. Y cuando la situación del tiempo puede ser muy cambiante o muy lluviosa, como en este caso, sí puede haber un peligro mayor, a pesar de tener esas certezas. ¿Y de aquí qué es lo siguiente que van a hacer? ¿Van a escalar a alguna otra montaña o algo? Lo siguiente sería ir a Tepic y ver cómo está la situación para aproximarnos al volcán Sanganguey o Sanganguey, que es una montaña muy interesante, también de origen volcánico. Tenemos que tomar muchas fotos, en mi caso colaboro para México Desconocido y me interesa mucho hacer reportajes de los volcanes activos. Entonces ya con esto del Seboruco vamos a tener la oportunidad de narrar lo que aconteció, las fotografías y vamos a ver cómo nos toca ya cerca de Tepic. Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor Sigo aguardando el temblor